Cuando guste, señor Serapio, queremos vivir, disfrutar y compartir una tarde a puro fútbol. Comienza a rodar el fútbol en la ciudad de Palpalá. Acaba de mover Saplas, Carla va a Espinosa. La mata con pierna derecha, se la cede a Vargas. Vargas por lo bajo quiso buscarlo a Guaymas. No hizo más que regalársela a Chumacero, se la robaron. Guaymas para el gol. Sí, Jesús. Gol. Desapla, desapla, desapla. En la provincia llega el centro de Ponce al área chica. Burrieri. Gol. De Atlético, de Atlético, San Pedro. El árbitro se le acaba de llevar el silbato a la boca. Con ustedes aparece Lucero. Señoras y señores, empató. Sapla. Sceme. Sceme. A sa... A sa... Gracias.